Y desde producciones, Guaman Récord, Guaman Récord, aquí me tienes, una vez más, para cantarte con amor, cariño, para toda mi gente hermosa, Allá en Torte, Chunchi, Adocin, Río Bamba, Quito y todo en Ecuador, vamos a bailar con las palmitas arriba, sí señor, y ayer volanteo, para la familia Moina. Sufriendo mis penas por un amor, por un amor, gastando mi llanto, no es así, amorcito, sufriendo mis penas por un amor, por un amor, gastando mi llanto, no es así, amorcito, no vale la pena estar sufriendo por un amor, que ya no te quiere, no es así, amorcito. No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quiere, no es así, amorcito Y no vale la pena sufrir, mi amor No vale la pena Hay muchas mejores que a mí me están esperando Chiquillas de lindas que se parecen a un actor Hay muchas mejores que a mí me están esperando Positas de lindas que son como a mí me gustan Sufriendo mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto, no es así, amorcito Sufriendo mis penas por un amor, por un amor Gastando mi llanto, no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quiere, no es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo por un amor Que ya no te quiere, no es así, amorcito Y un saludo sincero, de corazón a corazón, para el travieso mix, oye Carlos Moina, vamos a bailar, vamos a gozar. Porque sigo recorriendo, recorriendo caminos, recorriendo éxitos, solo para ti, mi gente hermosa. Y para un ser más querido, para mi madre linda, ahí el torte, tu hijo te canta, de corazón a corazón. Sufriendo mis penas por un amor, por un amor, gastando mi llanto no es así, amorcito. Sufriendo mis penas por un amor, por un amor, gastando mi llanto no es así, amorcito. No vale la pena estar sufriendo, por un amor, que ya no te quiere, no es así, amorcito. No vale la pena estar sufriendo, por un amor, que ya no te quiere, no es así, amorcito. Hay muchas mejores que a mi me están esperando, chiquillas de lindas que se parecen una flor. Hay muchas mejores que a mi me están esperando, cositas de lindas que son como a mi me gustan. Sufriendo mis penas por un amor, por un amor, gastando mi llanto no es así, amorcito. Sufriendo mis penas por un amor, por un amor, gastando mi llanto no es así, amorcito. No vale la pena estar sufriendo, por un amor, que ya no te quiere, no es así, amorcito. No vale la pena estar sufriendo, por un amor, que ya no te quiere, no es así, amorcito. Y con las palmitas arriba, sí señor, vamos a bailar, vamos a gozar, el galán de la cumbia, sí señor. Sufriendo mis penas por un amor, por un amor, gastando mi llanto no es así, amorcito. Sufriendo mis penas por un amor, por un amor, gastando mi llanto no es así, amorcito. No vale la pena estar sufriendo Por un amor que ya no te quiere No es así, amorcito No vale la pena estar sufriendo Por un amor que ya no te quiere No es así, amorcito Y se va mi sabor Se va mi sabor Se va mi sabor Muy pronto volveré